Intro Hey que onda Gears que tal están sean bienvenidos a un nuevo video aquí como siempre es su amigo Carlos Egeo y en esta ocasión veo con ustedes traiéndoles una nueva noticia acerca de Gears of War así es después de varios meses sin saber nada acerca de esta saga Microsoft acaba de anunciar en distintas redes sociales y en varias páginas importantes de videojuegos que le encantaría ver la saga de Gears of War en su consola de próxima generación la Xbox One ¿Qué quiere decir esto? Pues bien en concreto en la primera noticia o nota oficial donde se habla algo acerca de Gears of War en la próxima generación de consolas y pues bueno realmente la nota Microsoft hizo muchísimo hincapié en que le encantaría ver esta saga en su consola de próxima generación y por qué no realmente ustedes saben que junto con Halo Gears of War son uno de los juegos más icónicos o bueno una saga en general de las más icónicas, más importantes, más vendidas y más apreciadas por el público en la consola de Microsoft, estos realmente también decidieron que ellos iban a brindar todo el apoyo posible a la compañía de Epic Games que son los encargados de realizar los juegos de Gears of War pero que la decisión totalmente iba a recaer en las personas que trabajan en Epic Games ellos mismos dijeron que nosotros los fans o también las mismas compañías de noticias de videojuegos deberían preguntarles a Epic Games qué es lo que quieren o qué es lo que van a hacer porque pues bueno la decisión ya no depende de Microsoft, ellos van a brindar todo el apoyo posible pero Epic Games van a ser los que decidan si quieren elaborar un nuevo juego de Gears of War para la consola de Xbox One también se habló algo acerca de las personas que abandonaron la compañía en los últimos dos años como Cliff Benzinski o Rod Ferguson y también una serie innumerable de personas que abandonaron la compañía por distintas razones pero pues bueno realmente las personas como Cliff Benzinski y Rod Ferguson eran muy importantes dentro de la saga de Gears of War, tampoco se notó, tampoco se notó ni se habló nada acerca de People Can Fly así es que deberían de estar tranquilos y pues bueno realmente hay que esperar para mí la verdad lo que yo pienso es una buena noticia porque ya sabemos que el apoyo de Microsoft ahí va a estar a pesar de las malas ventas y las malas opiniones que tuvo Gears of War Judgment pues bueno el apoyo va a seguir ahí de parte de Microsoft ya hay que ver qué dice Epic Games en los próximos meses acerca de si ellos quieren elaborar algo ya saben que sigue el rumor bastante fuerte de parte de Epic Games donde se cree que va a salir para el 2015 o bueno una fecha aproximada y ya un Gears of War de multijugador masivo más enfocado principalmente al multijugador más que nada a la campaña pero pues bueno esto también sigue siendo un total rumor hay que esperar a ver qué prosigue en los próximos meses de noticias pero pues bueno señores espero que les haya gustado esta nota digan qué piensan les gustaría ver Gears of War en la consola de próxima generación o les gustaría que se quedara ahí donde está en la consola de Xbox 360 y que ya no saliera ningún juego más de la saga de Gears of War pues bueno ustedes díganme qué piensan yo soy Carlos CGO ojalá que les haya gustado este video de ser así no olviden dejar su like y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete!